Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fear Emblem Three Houses. Estamos en medio de una batalla, habíamos dejado esa batalla con Solon después de vencer a Kronia. Y bueno, si no sabéis cómo va bien la historia, os recomiendo ver el capítulo anterior antes de que pueda mencionar cosas que han sucedido en los últimos minutos de la aventura. Aquí tenemos a Baileth, nos hay un nuevo aspecto, y aquí caballeros que van a ir a por él. Aquí tenemos a Solon, y a los cuantos soldados más. Le tengo a mi hombre en punta, aquí. Vamos a lanzar a todas mis tropas hacia delante. Los pueblos están muy bien aquí en el bosque. ¡Bailes! ¡Vamos a por él! Espada Suprema, no sé si se agotará ahora mismo la Espada Suprema, lo voy a probar. No lo ha chotado porque está ahora mismo vailez. Será muy difícil hacerle algún tipo de daño. El 24. Turma del enemigo. Vale, Ferdinand. Mira, mira, mira como quieren ir a por garotea ya. Vamos a ver. 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 ¿Qué es eso? ¿Los salas para hacer o no? Tampoco queremos salas para nosotros, ¿no? ¿Qué es la magia? ¿Qué es eso? 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 ¡атель hangulado! ¡amendada! ¡ los salaris! ¡ Viking! ¡No! ¡No, te cru tried! ¡Mi bombeamoo! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo! ¡Vamos! ¡Gracias! Es para aguantar, le he visto Algar también Ah, entonces acá están clínicas de acuerdo a él No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No hay Ya acabo Pero antes de que el señor ¿Eso es? Falta bien, ¿no? Como siempre ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? ¿La hermana? Así... ¿Pero qué fue? El reino de la iglesia era como el señor Seiros El poder ¿Eso es lo que le gusta? Ah ...puedo dejarme en mi lugar. ¡Puedo llevarme a mi lugar, pero... ...puedo llevarme a mi lugar. ...¿No? ...¿No? ...¿Puedo llevarme a mi lugar? ...¿No? ...¿No? Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí.